La metida Pino, llegaba Tapia, se lo acaba de perder el Cobreloa. A lo más atrás está el pentaco Carbonares, la va a meter Palma, llevaba el Vasco Arruba Barrena, gol. Gol de Central, el Vasco Arruba Barrena, a los 6 minutos, casi 7 minutos. Vamos, esta primera parte, Arruba Barrena dice que es Central, comienza a ganarle al Cobreloa en el gigante de Arrocito. Nuevamente Cobreloa, el Cuidaniele, el Chacho Caudela, mete el Chacho Caudela para el Negro Palma, la metieron para la Silva y está el segundo de la Silva y el segundo de la Silva, gol. Gol de Central, otra vez, el Bonitita a la Silva, llegando y definiendo después del paso del Negro Palma, Central ahora le está ganando al Cobreloa por 2 a 0. A los 13 minutos, el Bonitita a la Silva, 2 a 0, 2 a 0 sobre el Cobreloa. La pelota, el Negro Palma, llegaba el pentaco Carbonares y la Silva para el tercero, la Silva gol. Gol de Central, la Silva. Otra vez el Uruguayo, poniendo el 3 a 0 en el partido, Central gana cómodo sobre Cobreloa, otra vez, lo hizo la Silva. El Negro Palma va a enganchar al Negro, insiste Palma, la metió a Palma, estaba llegando Berrios. El centro de poder que venga el centro del Negro, insiste Palma, Berrios, que estaba controlando en dos tiempos. La metió más atrás, trata de salir ahora, Bravo se equivoca, la metió muy para la Silva y está el cuarto de la Silva. Gol de Central, que hacía muchísima falta al delantero Canalla. Central gana por 4 goles a 0 sobre Cobreloa y sigue en la Conmebol. Martín Cardetti lo hizo a los 13 minutos prácticamente, en este segundo tiempo. Para Boazzo, otra vez para la Silva, viene llegando nuevamente el equipo de Don Ángel. La tiene la Silva, la pide el chato, la metieron para Boazzo, Garrone por adentro. Viene llegando Cardetti. Está bien agua, perdón. En este segundo tiempo es lo loco. Aquí se viene Garrone, se viene el quinto, engancha bien Garrone, le va a pegar Garrone, insiste Garrone. ¡Estaba saliendo Cardetti, Berrios! Estaba controlando. Nuevamente Silva, ya metieron para Vázquez. Vázquez metiendo la pelota. El petaco Carbonari. ¡Penal! Indica Wilson Sousa. El penal para Cobreloa se venía de caro. Sobre la derecha la amarilla para el petaco que es el de las carreras. Aquí está la reiteración de la jugada. No da la sensación de que le haces cometido falta Carbonari. Se tira demasiado. El jugador chileno. ¿Ven? Y intenta fijar. Le va a pegar Vázquez para el descuento sobre el final del partido. El pato a Bondancieri. Aquí va Vázquez. ¡A Bondancieri! ¡Vázquez gol! ¡Gol! ¡Ven Cobreloa Vázquez! Le cuenta sobre el final. El partido está 4 a 1 al elegirante ahora. La ejecución de Vázquez. Muy bien a Bondancieri. Que no puede contener. Ha sido la buscando soberanía de la derecha. Martín Boazzo otra vez para Cardetti. La vez de Cardetti. Este es Berrio. Ha tenido Berrio cuando el árbitro del partido indica la finalización de este encuentro. En el gigante. ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Pato, Pato, Pato!